Hola a todos, de Farmacia Menor os vamos a hablar de la astenia primaveral. La astenia primaveral tiene su origen en el hipotálamo, una glándula situada en el cerebro que regula entre otras cosas la temperatura, la sed, el apetito, el sueño. La astenia primaveral se debe fundamentalmente a la coincidencia de una serie de factores ambientales, los cambios meteorológicos, la subida de temperaturas y de la presión atmosférica, el aumento de las horas de la lutiurna, el cambio de horario, la rutina diaria. Por eso os vamos a dejar unos tips para poder llevarlo mejor. Una buena alimentación es fundamental con verduras y frutas de la temporada. Anticípate a los cambios de horario. Muy importante la hidratación y el ejercicio físico. Evita el café y los estimulantes. Aférrate a tus rutinas y sigue el orden de la luz. Cualquier pregunta. Estamos en farmacia menor en el horario de ocho y media a nueve y media de la noche. Ve lunes a sábado. Muchísimas gracias a todos. Un beso.